Sí, estoy enamorada y sigo enamorada. Y mi mamá entendió que Luis realmente me quería y que yo quería a Luis y que era una relación importantísima. Luego de que se diera a conocer una de las entrevistas de Jordi Rosado con el exproductor de Televisa Luis de Llano, Sasha Sokol se pronunció y reveló a través de redes sociales que Luis de Llano sí se había aprovechado de ella cuando mantuvieron una relación sentimental mientras ella era menor de edad. A partir de aquel momento han surgido un sinfín de especulaciones y señalamientos en contra de Luis de Llano. Ambos involucrados habían permanecido en total silencio hasta que este pasado 30 de marzo, Sasha Sokol públicamente aseguró que no se arrepentía de haber hecho sus declaraciones. Acto seguido, Luis de Llano también se pronunció, respondiendo por fin qué ha pasado. Desde que Sasha lo señaló públicamente a través de redes sociales, Luis de Llano comenzó diciendo Respecto a las falsas especulaciones y acusaciones hacia mi persona expresadas por diversos medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales desde el 8 de marzo de 2022, las respondo de la siguiente manera. Antes que nada, ofrezco una disculpa a Sasha Sokol si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas. Luis aseguró que este asunto privado fue la relación que ambos mantuvieron. El ex productor aseguró que esa relación siempre fue abierta, muy transparente y honesta por parte de Sasha, su familia y por supuesto él, el hijo de la actriz del cine de oro mexicano Rita Macedo. En relación a lo que expresó en su entrevista con Jordi Rosado, dio a conocer que él había mantenido una relación con Sasha de solo seis meses. Sin embargo, la cantante en redes sociales afirmó que ellos duraron cuatro años. De igual manera, en su comunicado Luis de Llano expresó En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión. Aún después del fin de nuestra relación personal, continuamos trabajando juntos por varios años en diversos proyectos musicales y televisivos. Hicimos cosas maravillosas, memorables y muy, muy exitosas, siempre con afecto y respeto, en uno con el otro. Orgullosamente puedo afirmar que fui cercano a su familia, a su mamá y que hemos mantenido muchas amistades en común a lo largo de los años. Por Sasha Sokol no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto. Con estas palabras, el exproductor de Televisa también afirma que él piensa que nunca actuó de mala manera o en contra de alguien. En resumen, él asegura que nunca se aprovechó de Sasha, porque a pesar de que ella sí era menor de edad, esa relación estaba consensuada por ambas partes. En este mismo escrito, el productor también agregó, En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido del*** alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación, impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y publicados a partir del 8 de marzo, son meras y falsas especulaciones. Recordemos que según la media hermana de Luis de Llano, la también escritora Cecilia Fuentes, el productor estaría pasando por una enorme tristeza, por la cantidad de señalamientos que últimamente él ha tenido en su contra. Al respecto, el creativo de 76 años de edad, quiso manifestar su preocupación por el actuar de algunos líderes y medios de comunicación. Lo que a él no le parece es que estas personas hayan publicado cosas sin verificarlas antes. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.